¡Dímelo, dímelo, dímelo, Corillo, Corillo, Corillo! Y bienvenidos a otro episodio de Jay Rivera Podcast, el podcast que está en la madre, repito, el podcast que está en la madre, y hoy estoy con mi hermanito con Exa Martínez, dímelo, Exa, ¿cómo estás, papi? Corillo, Corillo, estamos bien, estamos activos, hoy la dinámica va a ser un poco diferente, vamos a darle esto como es, como se debe, vamos a ver cómo nos funciona, pero vamos a darle con todo. Sí, queríamos enviarle un saludito a Jaime y al Negro que no pudieron estar en el podcast, situaciones que no nos funcionó, este podcast grabado, ayer se había grabado y yo tuve problemas técnicos, hoy ellos tienen problemas técnicos, no se dio con ellos, pero hoy vienen para la próxima, y hoy vamos a hacer el reggaeton draft, ya hicimos el de Tito Yéstor, ya hicimos el de Daddy Yankee, pero no podemos hacer un reggaeton draft sin hacer uno de Don Chesina, Don Cheta. Don Cheta. ¿Qué piensas de Don Chesina cuando menciona ese nombre? Mano, siempre hay que admitirlo, hay un punto en el género, en la historia del género que es un antes de Chesina y un después de Chesina. Sí. Chesina, Chesina, desde que arrancó la gente, la gente lo rápido hizo clic con la gente, desde el primer día que yo escuché a Chesina yo dije, espérate, ¿quién es este? Sí, hermano, y te voy a decir más, cuando yo me enteré del nombre de Chesina, que es un nombre tan humano. Sí. ¿Me sigues lo que quiero decir? Sí. Mano, yo chamarquito fanático. Pero déjame decirte algo, Chesina. Chesina fue, para mí, después de, bueno, estuvo el tiempo de Blanco y Michael y Manuel, pero fue la primera superestrella, superestrella que salió del género urbano. No, sin hablar de Vico, sí, Lisa M, tú sabes, esa gente de rap y del merren rap, pero del género urbano, del underground, para mí, y me dices a mí, dime si, dime si piensas igual que yo, si estoy equivocado. Chesina fue la primera superestrella que lo querían entre los discos, que era el más que cobraba cuando hacía los parties, tú sabes. Exacto. Inclusive una canción, no sé si está en tu lista o no, o cuando hagamos el drastico está en tu lista, en Da Cruz, él salió en Da Cruz 2 y Da Cruz 3 con la misma canción. Y es, y lo que pasa es que hicieron una versión reggaetón y una reggae y una versión rap o R&B, porque Chesina cobraba 5 mil dólares por los temas, para ese tiempo. Cuando todo el mundo cobraba 500 dólares, 600, ¿me entiendes? No, él está a otro nivel. Él está a otro nivel. Entonces, vamos a hacer este pick y lo que voy a hacer es, yo te voy a dar a ti la oportunidad de tú el primero. Hoy no vamos a hacer la ruleta. Hoy te voy a dejar que tú seas el primero que tengas el pick, por ser el único que estuvo constante con la señal y todo ayer y hoy. ¿Sabes? 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 ¿Sabes lo que voy a decir? Por yo ser el primero, excelente decisión. Fue la mejor que fuiste tener. Claro. Entonces, lo que vamos a hacer es, no vamos a ir, como yo soy segundo, ir yo doble ese corrido, si no vas tú, voy yo, vas tú. Y vamos a escoger seis canciones cada uno, esta vez, porque como somos menos personas, y para dar la oportunidad, porque Chesina tiene una librería excelente, bien grande, bien larga, de música. Entonces, ¿cuál es tu primer pick? Vamos a darle el pick. Mira, yo voy a empezar con una de mis canciones favoritas de Chesina, que todavía la tengo en mi playlist, la canto, se la canto a mis hijos todavía, El dueño de la Gerli. Diablo, soy el dueño de la Gerli. Papi, todavía, y me hace la canción, me hace la canción completa. Me sorprendiste con esa mano. ¿Te recuerdas en qué disco salió esa? En la trayectoria. En la trayectoria, pero no, eso salió antes, El dueño de la Gerli. El dueño de la Gerli, eso salió en Guillaume de Ganter. ¿Fue en Guillaume de Ganter? Sí, sí, Guillaume de Ganter. Sí, 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 ok. Cuando yo la escuché por primera vez, yo, espérate. No, 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 no. Y el corte, no, Tacho, es la historia que voy a contar ahora. Esta es la historia que yo, Tacho, no, loco. Tacho. Esta es la de que un día estaba en casa, viendo, ah, no te duermas, viendo el poder de la semana, cómo moderamos y el teléfono son de vaya a la segunda timbrada. No, Tacho. Pero, pero, fíjate, hablando de eso, Chesina fue el, 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 el primer artista a sacar un disco solo de esos urbanos que, que llegó a disco de oro. A disco de oro. El bien guía de Ganter, ¿me entiendes? No, y la cosa fue que le dieron promoción como este, los medios, ¿sabes? La televisión, full en la radio. Sí, porque cuando tenía el pelito de la Algo, te recuerdas, todas esas cosas. Claro. Eso es cuando estaba con Rafipina. Si no me equivoco, pasamos ese disco. Ok, ok. Me sorprendí con la primera pic. Gracias a Dios no es la mía. No me cogiste la mía. Así que me voy a ir con la mía. Y la primera, y como la semana pasada hablamos de Daddy Yankee, ¿verdad? Y de su pareja perfecta, que era Nicky Yan. Yo voy a entrar con Chesina, con su pareja perfecta, que es Rey Pirín. Y vamos a darle reggaetonics en Guatahuba 2000. Regga, regga, ¿qué? Regga, reggaetonics. Regga, regga, guá. Regga, reggaetonics. Este es el dúo con un nuevo bichoteo para mí. Es un jangueo este, el nuevo sandungueo. Todos los de mi corillo, que me griten ellos. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ja, ja! Para mí. Regga, reggaetonics. Es esencial, la música, la fuerteo. Mucho bajo en la tablilla, retumbando. El buster va pasando en su nave, navegando, fronteando con su reggae, reggae, ¿qué? Reggae, reggaetonics. Reggae, reggae, guá. Reggae, reggaetonics. Papi, esa canción es uno de los mejores reggaetones clásicos, mano. Que puedo escuchar y no me canso. La pista es ampliada de Dr. Dre. Del estilo de ahí. ¡Tlin, tlin, 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 tlin. No, ¿sabes? Que me motiva, ¿me entiendes? Me motiva después. ¿Sabes? El desboque le metieron por debajo. Rey Pirín, papi. Rey Pirín se rankeó. Una cosa brutal, hermano. Rey Pirín. Te voy a ser sincero. Yo no era muy fanático de Rey Pirín. Pero cuando lo escucho con Chesina. Es una combinación, papi. Fíjate, fíjate. Yo nunca fui muy amante de Rey Pirín. Pero me gustaba verlo en vivo. Sí, 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 sí. No te voy a ligar. En vivo ese varón. Sí, sí. Pero te voy a decir. El Rey Pirín. En esto que, hermano. Duro con Chesina, hermano. Ninguna de las canciones que hicieron juntos. No puedo decir. Esa no me gusta. Todas están buenas. Todas están buenísimas. Sí, hermano. Sí, todas están buenas. Bueno, te toca a ti el segundo pick. Vamos a ver. Hermano. ¿Tenías esa en tu lista? Reggaetonis. No. No. Ok. Creo que nos vamos a ir por el lado muy diferente. Ok, vamos a ver. No, no, niña. Vamos a ver. Hermano. La de Si Yo Volvía a Nacer. Uh, sí, esa es buena. Es también del mismo disco. Es la de Bing y yo de Gangster. Yo creo que es de antes. A ver. Es de antes, es de antes. Es de antes. Es de antes. Yo Volviera a Nacer. Así quisiera hacer. ¿Cómo estás hoy ha sido? Bueno, quisiera. Porque la revivir lo que es. Escúchate. Sí. Pero a la muerte tiene razón. A la muerte tiene razón. A ver. ¿Dónde está? Es de antes, de antes. Ok. Vamos a chequear. Chequeamos aquí ahora. No, vamos a chequear lo que hicimos en bimbo. Sí, yo... Volviera a... Yo creo que es del disco, mano. Es de trayectoria. Ah, no. Es porque ese es Playero 40. Sí, en la película Playero 40. Sí, sí, sí. Que fue en la... Sí, sí, sí. Playero 40. Si yo volviera a Nacer. Papi, en Playero 40 él tiró tres canciones. Tres canciones. Exactamente. Papi, y de esas tres, fíjate, esa es la menos que me gusta a mí, pero para el gusto de los colores. ¿De verdad? Sí, ya estoy viendo que nos estamos yendo nuestra estrategia diferente. Tú estás tomando las canciones que yo no estoy tomando porque yo me estoy yendo por otro lado y vas a ver a lo que me refiero. Ok. Ok. Entonces me voy con mi pick número 2. El pick número 2 mío es una de las... No es de las últimas canciones porque Chacina todavía canta, pero uno de sus últimos palos, palos, palos y es en el disco de Sonando Diferente con Yagi Maki, Mi Mujer. Ah, ¿no saco esa? Mi mujer, cuando se pone la mini se pasa. Yo no pasé de frente a casa que no te coja ni buleando ni ligando. Tú no tienes que estar mirando a mi mujer. Tú no tienes que estar pendiente de My Girl. Hay muchas veces de Hacho, no, no, papi. Esa canción cuando salió... Ese disco Yagi Maki, papi, tiene tres canciones que están... Tienen más de tres canciones, pero las tres canciones bien duras ahí es la de Chacina, la de Yankee y la de Teo Calderón. Papi, esas tres canciones son... son icónicas para mí, mano. Y... Y yo me estoy yendo con Chacina al reggaetón. Tú te estás yendo más como en el rap. Yo me estoy yendo con el reggaetón. Por eso sí, muy, pero que muy diferente. Diablo, papi, esa canción... Estaba dura, estaba dura. Y Chacina, este... Voy a comprar... Párate en el chel, que esta noche se lo voy a My Girl. Ah, My Girl. Recuerdo, papi, metiendo discoteca yo. Esa es mi estrategia. Vamos a ver. Discotequeo. Ajá. Mira, yo tengo otra de Playero 40 y es el featuring con Pirín. Papi, no, tienes más nada que decir. No tiene... Esa canción está bien, pero que bien. Poco. Poco lejos, si tú pides, mucha. Mucho más. Esa canción está dura. Y te voy a decir, opino, mi opinión, que cuando hablamos de las discos de DJs, con el más que Chacina, brillaba con Playero, para mi opinión, y con Diki. Con Playero. Y con Diki. Esos dos para mí eran los DJs que le sacaban lo mejor a Chacina, mano. Pero esa canción, papi, y bueno, espero que esta que es la otra de Playero 40 porque también está bien dura. Si la tienes por en la lista, veremos ahorita. Muy buena, muy buena, muy buena. Ok, papi, me voy a ir con otro reggaetón, pero me voy a ir por otro lado de este reggaetón. Esto también, otro featuring, papi, porque los featuring de Chacina me encantan. Y es con las guanábanas, se llama Brotis, papi. ¡Ah! Esto es un tripeo de nosotros como de Bukutu. ¡Ah! Papi. No la tengo en esta lista, pero la tenía en la otra y se me perdió. La tenía. Es que eso es un jangueo full. Qué canción más vacilón. Sí, y se están cortando la historia de que si Yolgi está con la mujer que salió de acá atrás, que si Yolito está con la tartamuda y entonces Chacina está con la gorda, ¿me entiendes? Y dice, si la vieras en la playa con el traje de baño, tiene una panza de grande tamaño. ¡Ay, me estoy ca... ¡Me estoy ca... ¡Me estoy ca... ¡Vete para el baño! ¡Sí! ¡No, papi! Y por eso te digo, yo estoy... Yo cuando pienso en Chacina, pienso en jangueo, pienso en estar de camino a la discoteca, en el auto, ¿me entiendes? Esas son las canciones, hermano. Broti... ¡Ah, no, papi! Broti está bien dura. Está dura, está dura, está dura. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, mira, este pick número cuatro, no me acuerdo en qué disco salió, pero uno de mis hermanos le encantaba esa canción y me la cantaba después que salió años, todavía me sigue cantándola. Veo el mal en tus ojos, veo el mal en tus ojos. Esa es la de Cruz, esa es la de Cruz. ¿La de Cruz? Salió en dos de Cruz, en el dos y en el tres, que en el dos es reggae, que dice, senda, girl, senda, girl, senda, girl, veo el mal en tus ojos, es bien rápido, después lo ponen en R&B, en el de Cruz, porque cobraba tanto, que salía, y debía hablar lento y decía, veo el mal en tus ojos, el sol en tus pupilas. Exactamente, esa canción, para mí, no sé por qué al mirarte no me puedo controlar, veo el mal en tus ojos, senda, girl, la senda, papi, esa canción, fíjate, es la primera canción que yo puedo decirle a Chesina, que yo, que yo escuchaba y decía, diablo, pero la letra, porque Chesina para mí era más tripeo. Esa canción, si era la letra, mano, se fue bien duro, romántico ahí. Sí, sí, estaba dura, estaba dura. Esa canción está bien, pero que bien salvaje, buen pick, buen pick, te la doy, esa está bien buena, bien buena. Ok, me toca a mí, y como me voy otra vez, jangueo, está el solo, es Chesina, con Dille Blas, en Sandunguero, un nuevo estilo, lo que quiero, hey, Sandunguero, un nuevo estilo, lo que quiero, es de reggaetón, es de reggaetón, 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 no papi, esa combinación, yo hablé de Playero y de Diggie, pero eso era al principio, después cuando se fue con Blas, papi, que salió en ese disco, Sandunguero, con Blas, tuvo una buena química, si no mano, papi, eso está bien, pero que bien duro mano, esa canción, tú escuchas el kick, del bajo, me entiendes, el bajo, todo mano, está bien, pero que bien salvaje, bien salvaje, entonces, ya llevamos cuatro, nos faltan dos, mencióname las cuatro, que mencionaste tú hasta ahora, el dueño de la girlie, el dueño de la girlie, si yo volviera a nacer, si yo volviera a nacer, si tú pides poco, si tú pides poco, y el mal en tus ojos, y el mal en tus ojos, que te toca la cinco, la cinco, es una canción, que se hizo un clásico, automático, que fue, se convirtió en un himno, de hecho, un himno, en Puerto Rico, sea la, o sea la, madre de los hachos, sí, sí, sea la de los guardias, que están abusando, sea la, dura, pensaba cuando hiciste un himno, que ibas a poner, tra, tra, pensaba que ibas a poner, mano, no, 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 no tengo, no tengo, pero sea la, está bien dura, está bien, pero que bien, sea la que, que me acuerdo que, que cuando salió en el, en el video, el Mustang cambiaba de color, sí, y eso fue vanguardista, no sé, no sé quién le hizo el video, no sé si es la cofigueroa, pero ese varón, el que hizo el video, eso fue algo, a la vanguardia, después sale con el pelo suelto, que ahí todo el mundo como que, porque él tiene, siempre se, siempre usaba un gorrito, te acuerdas, o el moñito, y después era, hablo, sí, 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 está buena, está buena esa, me gustó, me gustó mucho, este, pero, yo tengo mis canciones, las puse como, como en tiers, en el tier A, el B, el C, y, 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 para mi gusto, eso está en el tier B, ¿me entiendes? Pero sí, fue un himno, fue una canción que todo el mundo la cantó, como, más o menos como señor oficial de Didi, que fue un himno del janguejero, ¿me entiendes? Básicamente. Eso está, está bien duro. Ok, otra vez te dije, yo estoy por jangueo, me voy a ir con Diediki, no fíjole, Chessy Don, es la que hay, es la que hay, para toda aquella, carajo, Mano, yo nunca voy a olvidar, la vez que salió un concierto, con dos micrófonos, así, a cantar, Mano, te voy a decir, fue, a la época, pero, él lo hizo antes que Cavalucci, o Cavalucci lo hizo primero, pues Cavalucci era el famoso, a eso iba, a eso iba, a eso iba, no tengo recuerdo claro, si fue Cavalucci lo hizo primero, o Chessy lo hizo primero, pero yo sé que ellos estaban en una competencia, en una sana competencia, entre ellos, y no sé si fue, estoy, pensando que fue Cavalucci, creo que lo hizo, y, 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 y también, hay que decir, este, eran del mismo pueblo, los dos Trujillo Altos, ¿me entiendes? Y yo creo que había, que había mucha, este, influencia, ahí, sabe, entre ellos mismos, porque, claro que sí, Chessy era un ícono, ¿me entiendes? Y Cavalucci pasó tiempo, también lo fue, ¿me entiendes? Así que está, 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 ok, 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 te toca a ti, bueno, voy a hacer, voy a cerrar, voy a cerrar mi pick, con esta canción que, es de uno de los, de J.R., creo que es, si no me equivoco, y es el Bocón, ¿cómo es que hace el Bocón? Soy el Don de Fantas, ok, una pregunta, vamos a ver, vamos a ver, te voy a probar, ¿cuál es el nombre de esa canción? Bueno, me cogiste, no es el Bocón, sé que no es el Bocón, pero no es el nombre, se llama Don Federico, Don Federico, se llama, papá, es verdad, porque mire, yo tengo aquí, ok, puse el Bocón, y entre paréntesis, Don Federico, ah, viste, ok, muy bien, muy bien, para que viera, papá, entonces, para mi sexta, y última, estoy entre dos canciones, entre tres, tengo tres canciones, que están mi tier, y a lo que me gustan, pero sabes que, voy a, ok, tengo que hacer tres canciones, ¿verdad? y te voy a coger, una de ellas, es la primera canción, que a mí me gustó, bien duro, aparte de bien guillado de Gangster, de Chesina, que es, la de Montana Collection, Don Don Chesina, es el que ya rápidamente canta, Don 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 Chesina, esa canción me encanta, me encanta la canción, en la industria 6, con Weiss de Gangster, Envidia del Hombre, en el corazón del hombre, ¿me entiendes? Me quieren matar, me persiguen, envidia en el corazón del hombre, ando con aca y machete en mano, temen, pa' que ca' hablan si temen, esta canción está bien dura, está dura, está dura, pero creo que me voy a ir, otra vez con Rey Pirín, y es Bendición de Dios, Bendición de Dios, Bendición de Dios, a ver, Bendición de Dios, y nos vamos a ver, a Chono Papi, Bendición de Dios, otra canción, épica, que no, no te puedo decir, que es una canción, que, fuera un jangueo, pero, la puede escuchar Chilling en el carro, mano, y algo muy diferente, creo, así que me voy, me voy con esa, con Bendición de Dios, va a ser la, 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 la cesta mía, ok, ¿hay alguna canción que se te haya quedado en la lista tuya ahí? Guau, muchachos, empezando la de Dinois, quiero tantarte, decirte cómo es esto, es verdad, pero es bien guía de Gaster, es decir, bien guía de Gaster, bien guía de qué, que esta vez, pues sí, esa canción fue, la de Diez Mandamiento, dura, me acuerdo siempre, esa canción, cuando la escuché la primera vez, me de esto, la de, ¿cuál es más? La de Wise, la de Wise, la de, la de, yo, yo no he visto un hombre, esa canción está durísima, sí, y también me gustaba mucho, la de Tenía con Johnny Press, sí, bien dura, ¿te acuerdas? sí, 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 me gustó esa canción, me gustaba, ok, a mí se me quedó, como te dije, Envidia en el corazón del hombre, con Wise, en el último 6, se me quedó este, la de, la de Don Don Chesina, mano, que me encanta, mano, y también, papi, la otra de Play de 40, ¿por qué bailas tan sexy? Las mujeres tienen que bailar, ¿qué, qué bailar, ¿qué, qué bailar? Las mujeres tienen que bailar, cuando Chesina comience a cantar, dime, ¿por qué tú bailas tan sexy? Esa está bien dura. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que también antes, hacían unas versiones, la versión de la canción de Estefano, de tal versión de Chitlin, había una canción, no me recuerdo el nombre, mano, y se me fue, tenía la misma punta de la lengua, y vi algo aquí en la computadora, y se me fue, finalmente. Mira, otra, 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 hay que decirlo, el tra, 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 eso fue, todavía se escucha en discoteca, el trae ese, ¿me entiendes? Mano, cuando yo trabajaba en el mall, yo trabajaba en American Online, las computadoras, y nosotros poníamos esa canción, que era un grupo que estamos bailando, sí, para que la gente viniera. Claro, 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 eso fue un himno, al soltarte Diebla, Sanduggero 2, también está bien buena, papi, una, la compilación 2, llegó el Mazda, que era un rap, papi, que le quedó bien duro, Good Good, con MC Ceja, la Industria 6, está, ¿sabes? también está bueno, son tantos temas, mano, son unos cuantos que se, que se me quedaron, pero mano, Chesina, 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 ¿entiendes? Sí, sí, no está tan activo ahora, no está tan activo ahora, y, pero el, todo está viajando, semanalmente, exactamente, la gente se cree que, es que, ahora mismo, el Gero, se avanzan en los números, en la Gede, y en los números de Love View, y no, no, no piensan en el, en que la artistas viajan, o sea, la artistas viajan, Chesina, Chesina ahora mismo hace show, hace concierto con, con el track, sí, sí, Chesina te puede hacer medio concierto con el track nada más, y la pompe, y él tiene, mira, 702 mil, listeners, que este, 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 al mes, y la canción número no, tú sí, haciendo el track, 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 y Chesitón en la cuatro, entiende, son de las, de las más escuchadas de él, pero mano, eh, estoy bueno, ahora, quiero, mano, me gustaría que estuviese aquí el negro y Jaime hoy, porque, el próximo podcast que vamos a hacer de Reggaeton Draft, creo que hasta ahora va a ser el más icónico que vamos a hacer, muy bien, eso me gusta, y, y, y Exan está escuchando esto aquí en vivo, nadie sabe nada más, nada más que yo, y aquí vamos a decirlo, de que va a ser el próximo Reggaeton Draft, no vamos a escoger canciones de un artista, vamos a escoger nuestro equipo de artistas que sean los más duros en tiraera, ah, muchacho, papi, déjame tomar agua, el equipo, el equipo, de los cinco más duros en tiraera, tienes que crear tu equipo, en este, yo sé que todo el mundo va a querer ser el primer pick, ¿me entiendes? definitivamente, y vamos a perder el cogete, esta va a estar bien, pero que bien buena, así que mi gente, tienen que estar pendientes, suscribirse al canal, darle like al video, compartirlo con las amistades, y comente mi gente, déjenos saber, su lista de hechicina, si están de acuerdo con nosotros, si están de acuerdo, recuérdense, cuando hacemos un Reggaeton Draft, si uno de nosotros coge una canción, el otro no puede cogerla, pero ahora nos vamos a ir, con los artistas, papá, que van a ser, la tiraera, ¿sabes? nuestro equipo, de los mejores, en tiraera, y hay que apretar, papi, yo en verdad no sé, si yo quiero ser el número uno, o si estamos todos juntos, si quiero ser el cuarto o el quinto, que es cuarto de corrido, no sé, no sé, va a estar bien bueno, está fuerte, pero ya estamos activos, ¿qué opinas de eso, que acabo de decir, de esa bomba, que acabo de tirar? Estamos activos, ya quiero pelear con alguien, ya quiero guayar, y tenemos que hablar, porque escogimos nuestro pick, claro, ok, eso voy, esa es la idea, vamos a darnos con todo, bueno, lo que sí voy a decir, y lo voy a decir desde aquí, para que se quede documentado, hay dos excepciones, en eso de tiradera, esto es el Fadel, y Baby Rasta, ¿a qué me refiero? Ellos pueden entrar dos veces, Baby Rasta puede entrar solo, como con Baby Rasta y gringo, y esto es el Fadel puede entrar solo, o como Héctor y Tito, ok, ¿por qué? Porque fueron dos cosas muy diferentes, Baby Rasta cuando tiraba solo, y esto es el Fadel, fue una faceta completamente diferente, cuando Tito se fue solo, Tito no tiraba, quiero darle el mérito a ambos, como equipo y como solista, y son los únicos dos, más nadie, más nadie puede entrar en ese listado, ok, de dos, Héctor el Fadel y Baby Rasta, porque más nadie, ¿quién más? Oye, Black y Master Joe, Oye, Black y Master Joe, pero yo los pondría yo solo, porque yo no tiraba mucho en pareja, ellos siguen en escuadrón de pánico, pero, si tú escuchas las canciones, como Día Fran, esas cosas salían primero, una canción de uno, después de otro, cuando eran canciones de Dú, eran más reggaetón, era más perreo, es cierto, era más comercial, ¿me entiendes? Pero, pero si quieres, pero los acepto yo como dúo, si quieres poner como dúo, porque Tiempo le tiraba a los dos, claro, o sea, vamos a estar a la Oye, Black y Master Joe como dúo, no como individuo, no, pero no, pero espérate, no, no, espérate, ¡Ah! Dime, dime, espérate, porque ellos como dúo no tiraban, es verdad, solistas siempre, pues, ok, espérate, espérate, nos matamos como sea, yo voy a mí, con ese cuadro de pánico, yo creo que está bien dejarlo como dúo, eso no es nada, pero Tito y esto y Baby Rasta, son la excepción a las reglas, ok, yo voy a mí, yo voy a mí, o partir a todo el mundo, aprieten, y bueno mi gente, ya saben, si les gusta este tipo de contenido, suscríbesen al canal, denle like al video, y compártanlo con sus amistades, mi gente, será hasta la próxima, así que, Peace. Peace. Mike Punche, one, two, quien llega, Mike Punche, one, two, quien llega, Mike Punche, one, two, quien llega, proseguir, continuar, animar, animar, continuar, proseguir, proseguir, continuar, animar, es DJ a la piradora suya,